¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal Cucinas Madrid. Hoy voy a preparar almejas con alcachofas y habas. Es fácil y rápido para hacer. Vamos con el ingrediente. Voy a necesitar 500 gramos de almejas, 300 gramos de alcachofas, 100 gramos de habas, medio cebolla picada, 2 dientes de ajo, 1 cucharita de virgín, sal, orel, aceite, pimienta, caldo de verduras y limón. Ponemos aceite y dejamos que se calienta un poco. Agregamos en la cebolla. Y dos hojas, lo voy a ver. Y una cucharita de sal. Le dejamos 5 minutos con fuego lento. Ha pasado los 5 minutos. Ahora voy a agregar el ajo. Le dejo los 10 minutos más. Ha pasado los 2 minutos. Lo voy a agregar en alcachofas. Y media cucharita de pimienta. Y media cucharita de pimienta. Lo voy a agregar. Lo voy a agregar en la cebolla. Lo voy a agregar. Agregamos el caldo. Lo voy a agregar. Y el taco le dejo 15 minutos. Ha pasado 15 minutos, ahora lo voy a agregar en las almijas, una cuchara antes de elegir. Lo tapo y lo dejo hasta que se abren todas las almijas. Y ya todas las almijas están abiertas, ahora lo voy a poner en limón, a mi me gusta echarle lo último, que da un sabor buenísimo, y lo voy a dejar un poquito y ya terminamos. Como ven ya está lista, ahora vamos a aplatar para ver como quedó. Así es el resultado al final de nuestra receta de hoy. Es muy sencilla y rápida de hacer, y además buenísima y un poco diferente. Espero que les guste la receta de hoy, si les gusta no olviden darme un like y escribir mi canal. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!